Súper Pinteto Esta noche quiero hacerte mía, solo mía Y entre mis brazos yo voy a llevarte hacia las estrellas Y en tus manos yo voy a poner a la más bella Cabalgarás entre dulces caricias, vida mía No faltará la promesa de amarnos toda la vida Yo te amaré de una y de mil maneras de punta a punta Tendrás respuesta a todo el universo de tus preguntas Serán la reina del amor esta noche, vida mía Y mojada de placer, convertida ya en mujer, será la niña El amor sobre tu piel ya comienza a florezar, pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo, yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer, convertida ya en mujer, será la niña El amor sobre tu piel ya comienza a florezar, pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo, yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez ¡Súper! ¡Inteco! Esta noche quiero hacerte mía, solo mía Y entre mis brazos yo voy a llevarte hacia las estrellas Y en tus manos yo voy a poner a la más bella Cabalgarás entre dulces caricias, vida mía No faltará la promesa de amarnos toda la vida Yo te amaré de una y de mil maneras de punta a punta Tendrás respuesta a todo el universo de tus preguntas Serán la reina del amor esta noche, vida mía Y mojada de placer, convertida ya en mujer, será la niña El amor sobre tu piel ya comienza a florezar, pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo, yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer, convertida ya en mujer, será la niña El amor sobre tu piel ya comienza a florezar, pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo, yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer, convertida ya en mujer, será la niña El amor sobre tu piel ya comienza a florezar, pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo, yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez La primera vez